Chauquimara, asociación Chauquimara ha venido a visitarlos al barrio de Alquimara. Ellos están departando la caja de un blindado, a Lule Basillo. Es la monumental de Huamacayo, del barrio de Asociación Chauquimara. Ellos están visitando al barrio de Quiche. Y ya esperaremos que... ¿Qué trobas? Gracias. 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 Acá está el tío Víctor Basilio, quien hizo presente una caja de cerveza para los visitantes de Chauquimara, que han venido con su banda a saludar al barrio de Quiche. Gracias. 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 Gracias.